Mis queridos amigos, bienvenido a Camino a las Grandes Ligas, el espacio donde te enseñaré los trucos y tips que usamos nosotros los preparadores físicos, tanto el béisbol menor como el béisbol profesional. Nuestros videos son para entrenadores, padres y peloteros. Este espacio fue creado pensando en ti. Béisbol por minuto en Camino a las Grandes Ligas. Quiero hablarte de la agilidad. La agilidad mejora la frecuencia de movimiento, la capacidad de aceleración y la capacidad de reacción. Cosas que cuidar, la cantidad de spin, aceleraciones y frenados, distancias de tiempo y trabajo y el volumen total de trabajo. Dentro de los implementos que usamos para trabajar la agilidad, tenemos los conos, los aros y las estacas que se conocen sobre todo en el ambiente del fútbol y del fútbol americano. La agilidad es el proceso por el cual tú vas a acelerar, frenar y cambiar de dirección. Y estás en una diversa cantidad de movimientos que uno son simultáneos o son secuenciales. Simultáneos al mismo tiempo, secuenciales es uno primero luego el otro. Y la idea es mejorar tu capacidad de fildeo. Básicamente ese es el trabajo de agilidad. Va a minimizar el tiempo entre el pensar y el actuar. Se hace más rápido ese proceso, evidentemente con músculos fortalecidos, con un buen sistema nervioso. Tu agilidad va a ser bastante óptima para tu fildeo en el terreno. Seguimos nosotros acá en cambio a las grandes ligas, dándote tips de preparación física, aplicar al fútbol menor y al fútbol profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!